bien señores bienvenidos bienvenidos nuevamente a este canal félix aquino de show un canal picante pero edificante hoy tenemos a nuestro hermano johnny felix y johnny conecta ponte pulsante el micrófono hacia ti es aquí para allá exacto ahí mi hermano johnny felix señores johnny feliz viene desde san pedro de san pedro de san pedro de macorís san pedro es san pedro la cuna del evangelio aquí entró por ahí el evangelio a lo que se le entiende el pentecostés pues a lo que luz del pentecostés san pedro de macorís tú eres pentecostal johnny de la cabeza de la cabeza a los pies que tú sabes que johnny es una persona que yo considero un verdadero emprendedor no lo emprendedores de ahora que son gente que se tiran fotos en instagram de que aquí trabajando en una computadora no no es un verdadero emprendedor cristiano un muchacho que está emprendiendo fuertemente ahora mismo está comenzando un proyecto de youtube muy bueno y usted tiene que apoyarlo señor yo voy a dejar el canal de johnny aquí en la biografía y aquí en el título va a estar el canal de él para que ustedes se suscriban a su canal y lo estén apoyando johnny es de los buenos johnny vamos a hablar de un tema en este vídeo que yo no sé cómo nosotros vamos a hablar o sea bueno es un tema que afecta a todo el mundo el tema del bullying johnny tú sabes que nosotros vivimos en un país aquí república dominicana que increíblemente un país de gente negra pero que se le hace bullying a gente increíble pero a ti a mí no han hecho bullying muchísimo y un bullying fuera de contexto porque hoy hoy es la ofensa que nosotros a nosotros la persona negra nos dan fuera un haitiano eso no puede eso qué tipo de ofensa es el negro es sinónimo de haitiano es que el haitiano es un ciudadano un ser humano normal igual que nosotros ya por él se haitiano ya es un defecto es un problema se haitiano así del problema es una mentalidad ignorante de muchos dominicanos entonces para el colmo yo ni para el colmo es según el nivel el bullying es según el nivel de negro que tú tienes por ejemplo por ejemplo si yo soy más clarito que tú yo te puedo irse haitiano yo me puedo hacer bullying a ti dependiendo sí que de hecho mucha gente de su color me ha dicho quítate de ahí negro oye eso pero todos somos negros todos somos negros entonces yo creo que el bullying y ese tipo de cosas que aparentemente son racistas que no entiendo el racismo es una ignorancia muy grande porque nosotros todos somos de la misma raza la raza humana todos somos de la misma raza que somos provecho todos tenemos como decir un señor todos tenemos un negro detrás de la oreja eso es así y yo lo tengo completo y todos tenemos un blanco en la palma de la mano o en los dientes en caso suyo entonces todos tenemos blanco negro y amarillo por otro lado Dios sabe cómo hace sus cosas exacto exacto entonces Johnny el bullying como tú lo como tú lo lo define lo 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 caracteriza yo lo agradezco como un golpe letal el bullying violencia 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 no se usan los puños pero las palabras las palabras a veces son más violentas que no es que no busque herir tú o sea la parte exterior tuya no la busque herir no es que herir lo que tú tienes por dentro hay gente que fácilmente dejan destruir sus planes y proyectos por el hecho de que le hicieron un bullying a ti a ti el bullying más fuerte que te han hecho cuál es hay mucho bullying fuerte que se me ha hecho y yo no he cobrado nada de eso me tiene pero como así tú nunca tú nunca ha dado una trompa por bullying no yo sí yo no podía yo resolvía por ejemplo yo estaba en un campamento cuando yo era más jovencito un campamento y la mayoría de los niños que estaban en ese campamento eran niños adinerados y blanquitos pop y de la alta sociedad yo y mis hermanas íbamos al campamento porque nosotros sacábamos buena nota el trabajo de mami no la pagaba porque era bien caro en el campamento y yo recuerdo que a mí me había mucho bullying y mis hermanas y a mi hermana también y ellas lloraban y yo agarraba y le dicen con finura con finura una gente una vez me dijo di que tu nariz es una falta de respeto para mis ojos se debe morir ese muchacho oye que bullying más fino me hizo ese señor él no cómo fue que te dijo su nariz es una falta de respeto para mis ojos dios mío entonces yo ni en la biblia en la biblia personajes bíblicos que le hayan hecho bullying oye son son escasos pero ahí está entonces el caso de jeremia 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 el profeta jeremia el profeta jeremia en que desde que se le acusaba desde que se hacía bullying pero a jeremia se le conocemos el profeta lloró y y entre los cristianos hay bullying o sea hay un bullying cristiano que digamos que no se convierte en esa parte es verdad los cristianos hacen bullying bueno pero yo he recibido bullying siendo cristiano o sea los bullying que yo he recibido más fuertes y más fatales han sido después que soy cristiano tú sabes que tú y yo no somos hombres que están dentro de los estereotipos de belleza de las sociedades incluyendo las mujeres cristianas que muchas veces no sé que muchas cosas están perdiendo esa gente lo que no se han dado cuenta que somos libres pero claro porque es un asunto de una paz mental vamos a ser serios hay gente que todavía no lo ha descubierto el misterio que hay en nosotros pero joni joni ya que nosotros no cumplimos los estereotipos de belleza de la gente y pues nos tiendan a veces o sea se interpretan nos llaman feo nos llaman feo que tú defines como algo feo para ti que es algo feo Mira, yo defino la figura como de acuerdo a los estándares de los que se creen lindos, porque hay que partir de ahí. Porque hay gente fea que se cree linda. Sí, lo más bien está aún feo creyéndose linda. Yo tengo un amigo que profeta que se tira fotos así. ¿Tú lo has visto en internet? Sí, y también dando piquitos. Prohibido comer hielo. Dando piquitos, el que es feo tú siempre lo vas a ver. ¿Por qué le necesitas como flagear como un asunto? ¿Pero cómo tú defines la figura? Mira, lo que pasa es que desde mi posición la cosa puede cambiar. ¿Cómo así, Johnny? ¿Cómo así? Claro, porque para mí, para mí, para mí, yo no puedo meter cogido yo mismo. O sea, ¿tú te consideras una persona fea, Johnny? Yo soy elegante. ¿Tú eres elegante? No, tú eres elegante. Tú eres Johnny Félix. Soy elegante. Desgraciadamente, han repartido la cosa muy mala. Pero entonces, para tu estereotipo, según tu estereotipo, ¿qué es bello entonces, Johnny? Según mi estereotipo, bello es lo que es capaz. Voy a sonar platón en él. Ajá, ajá. Lo que es capaz de coajar, ¿verdad? De coajar y dar lo excelente. Ok. Porque lo bonito es el alma. Ok, lo bonito es el alma, ok. O sea, partiendo desde la filosofía de Platón. Ok. O sea, lo bonito es el alma. Algo bello es aquello que puedes coajar con el sistema desde una óptica de bien, cuando tú haces las cosas, ¿verdad? Excelente, que tú puedas dar el bien a una persona. O sea, ayudar al prójimo. Eso es bello para mí. Eso es lindo, pero eso no tiene nada que ver con los ojos, con la boca y con la cara. No, porque ya eso es un procliniento. Porque en ese sentido, la belleza física, porque la belleza física que la gente... Entonces, lo que la gente entiende por belleza, porque tú ves lo que es la edición, una cosa bella, ¿verdad? Porque la gente piensa que estamos aquí. Claro. Lo que la gente entiende por belleza es una concepción griega, es una interpretación griega. Exacto. La gente, el sistema lo ha enseñado a duplicar lo que ellos creen que está bien, ¿entiendes? Lo que todo el mundo dice que es, eso es. Pero nunca se sienten a pensar. Los griegos definieron hace años, miles de años, que la belleza es una gente clara, rubia, con los ojos de colores. Es una gente bella. Ventaja para ellos. Porque la Biblia habla de que, por ejemplo, la Biblia dice que David era de bellos rostros. Entonces, ¿quién era de feos rostros? ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué característica tenía David que dice que era de bellos rostros? ¿Me entiendes? Y rubio, cosita. Cuando la verdadera belleza no tiene que ver con tu cabello rubio. ¿Me entiendes? No sé si podría entender. No, pero claro, no tiene que ver con eso. Y ahí es donde entra realmente el helenismo. Sí, sí. En la cual se concentra a veces la Biblia. O sea, los pensamientos griegos. Aclaramos, aclaramos para que la gente entienda, los jóvenes que están viendo el video entiendan. El helenismo es una forma, es una interpretación griega de las ideas judías. Es una mezcla de ambas cosas. Para que los jóvenes que están aquí entiendan. Y para que no se pierdan. Exactamente, para que no se pierdan. ¿Te han llamado feo? Gente cristiana te han dicho, tú eres feo, Johnny. Johnny, te han llamado como que si no lo piden a la sierva. Pero claro. Oye lo que me dicen algunos para maquillar. Es feo, pero predica bueno. Él es feo, pero predica bueno. Pero predica bien, pero diga bien. Te tienen que suscribir a tu canal para que vean tus predicas. Claro, obviamente. Johnny, ¿y qué tú opinas de eso? ¿Tú crees que un cristiano debería tener una percepción de la belleza de esa forma? No debería, pero la tiene. Pero la tiene. Entonces, los cristianos de esa forma tú entiendes que hacen bullying. ¿De qué otra forma los cristianos hacen bullying? Las siervas. Las siervas tienen un problema. ¿Cuál problema? Las siervas inmediatamente ven a una hermanita que se pone dos veces la misma falda. Dicen, ah, pero es un mandamiento de la Biblia. Es un conjunto. Es un uniforme. Sí, las siervas a veces tienen ese problema. Que no pueden ver a la hermanita que repite una falda, una blusa. Dicen, ah, no, pero es una ordenanza bíblica poner esa blusa. Eso es algo que le ha hecho mucho daño al evangelio, a los que van creciendo. Sí. Más uno que uno viene y pelea. ¿Entiendes? Hay pantalones que uno no los puede botar por los esfuerzos que hicieron con uno de la vida. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hay pantalones que están con uno todavía. Pero hay pantalones de batalla que yo entiendo que uno no se puede poner. Sí, pero hay algunos que tú no los puedes botar porque te acompañaron en todo el proceso de la vida. ¿Por lealtad? Sí, por lealtad. ¿Tú entiendes que uno tiene que ser leal a los pantalones? Exacto. Hay ciertas cosas. Porque estuvieron con uno en los procesos. Usted se queda en mi casa porque usted peleó conmigo. Y para concluir ya, Johnny, este video, vamos a cerrar dando una exhortación bíblica sobre lo que son los prejuicios. ¿Sabe qué? Es un problema eso de nosotros juzgar las cosas naturales como gente natural. La Biblia habla sobre eso, que el hombre espiritual juzga las cosas de forma espiritual y el hombre carnal las juzga de forma carnal. Exacto. Entonces yo creo que hay un problema serio con eso en nuestras iglesias. Nosotros no podemos ver la belleza y los estereotipos igual que la gente del mundo. No. Eso nos lleva a nosotros a tener ese comportamiento de muchas veces a ser bullying, de menospreciar a los demás. Y tener sectores. Últimamente la iglesia se ha vuelto participante en lo que son los diferentes sectores. ¿Hay sectores en la iglesia? Claro, los jóvenes. Ok. Hay una sola directiva de jóvenes, pero hay 50 mil sectores. Y tú, yo sé que eso en los concilios se usa mucho, se sectoriza todo. Exacto. Pero tú lo ves, ¿qué tú opinas sobre eso? Yo pienso que es un mal realmente, porque eso de una forma u otra pues deja uno abajo y otros arriba. Yo no lo llamaría tanto un mal. Yo lo que creo es que de la forma en la que se hace, de esa forma tan política en la que se hace, le resta a lo que es la unidad del cuerpo de Cristo y de la iglesia. No, y que también eso de sectorizar la iglesia pues se pone también de manera en como la persona también puede ser administrada y sosudada. O sea, vamos a ponerlo por faciones. O sea, yo puedo tener el control sobre esas faciones. ¿Me entiendes? Sí, sí. Te voy a dar la posición aquí y a las damas le voy a dar la posición acá y así. ¿Tú entiendes que es algo más como para manipular? Exacto. No es la manipulación, tú sabes que estás metida adentro. Señores, muchas gracias por ver este video. Suscríbase a este canal. Félix Aquino de Show. Suscríbase al canal de Johnny. Déjenos su comentario en la caja de comentarios. Necesitamos saber qué usted opina sobre el bullying. Denos su opinión. Denos su opinión. Queremos saber sobre eso. Dios le bendiga mucho a su hermano Félix Aquino.